y hola a todos chiquillos aquí les habla Dinimar y continuamos nuestra aventura por sobrevivir aquí en Alien Isolation, exactamente aquí en el punto de guardado este que que en el capitulo pasado fuck 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 que en el capitulo pasado, que en el capitulo pasado, que en el capitulo pasado la se llama, la... eh, bueno, ya se que apenas puedo partir el episodio, puedo morir así que... eh... hay que ir con mas cuidadito parece, ah en el punto de guardado que llegamos justo porque ya estaba sufriendo tanto, no había guardado hace décadas así que apenas guardamos, terminamos el episodio aquí mismo y vamos a continuar exactamente desde aquí el Alien está allá, tengo que cerrar el área de servidores para allá está cerrado para acá es el único camino viable vale, se abre la puerta muy bien, voy a sacar el lanzallamas porque... vale, busco acá vale, recojo todo lo que tenga que recoger, no llega nada más despacito, agalladito, hacemos menos ruido, ah este no tiene nada, muy bien, a ver, ¿dónde estamos? estamos aquí, tengo que bajar estas escaleras girar a la izquierda, muy bien y llegamos vale lo tengo todo fríamente calculado, ah despacito por esta maquinita tengo que ir supuestamente para allá hoy tengo que ir para allá, pero esto puerta cerrada, para varias perfecto en estas instalaciones ese uuuh, entró el Alien ahí está, ahí está, la veo la cola, la veo ese es bueno porque tiene el ojo, no tiene el ojo rojo especie no identificada, dice no le hace nada el alien al robot uuuh uuuh vale, vale uuuh no, 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 no uuuh amiguito de lo ajeno ya, si sé que tengo que ser el servidor pero mientras esté la line acá, no puedo salir de acá ¿me entiende? ¿me entiende? un poquito de piedad, un poquito de de sentido común hello, motherfucker vete hacia allá, yo tengo que ir para la derecha, pero no puedo a ver, si sigo más para allá y doblo, a ver más para allá debe ser chuchu chuchu, sube, sube, sube para allá se fue, se fue para allá lejos yo tengo esto, eh no aguantabas con mi astucia, eh muy bien no puedo entrar por ahí me cago en vale, por aquí no puedo entrar muy bien siento los pasitos que vienen hacia mi voy a ver que tiene este tipo etanol, todo al máximo aquí hay un conducto vamos a entrar entramos y donde estoy exactamente en el mapa ok, por aquí vale para allá no hay absolutamente nada para acá sí muy bien, estoy ahora ¿quién es el que te acecha alguien? ahora yo soy el depredador mentira soy un incauto que corre por su vida vale, vale, salimos acá apagamos la linterna porque ya sabemos que este ve la luz y nos puede reventar el el que ya saben donde está este siento los pasos pero no lo veo no no, no, no no puede aparecer atrás mío, ¿cierto? ¿cierto? vale me la juego salgo por aquí uff el sonido de cierre de eso no me gustó, a ver estoy aquí mismo mejor el solar de plasma vale estoy perdido vale, para allá tengo que ir para allá no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo mala señal, mala señal, mala señal mala señal ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi uff es tan, es tan tenso cuando siento los pasos pero al lado mío y yo no sé dónde está y de la... despacito, despacito vete a la mierda putito vete, 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 vete vete, 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 vete no, mentira, 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 era broma, aliencito de mi corazón aliencito de mi corazón híjole tu madre, me asustás no camine ¿dónde está? Oh, pero que tensión, loco Es que Es para allá No, 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 es para allá, es para allá Es derecho, es derecho No me puedo meter ni siquiera por acá Por acá sí, por acá sí Vale, tengo que subir Y entrar por aquí, vale Mira, acá hay un cuerpo, vamos a revisarlo Vale, tengo todo eso al máximo Aquí ya no tengo lugares para esconderme, así que Con cuidado, Dreamer, tiene que hacer esto rápido Silencioso Mierda No, no No me lo puedo creer 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 No, no No me veo, no me veo, no me veo, no me veo Me la juego, me la juego Me la voy a jugar Vale Vamos Lo hice, lo hice, vale, vale Cierra la red de servidores, vale, vale, entre, entre, entre Oh Ay Tranquilito Dreamercito No, 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 para allá llegas Para allá llegas, para allá llegas, es malo, 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 para allá Malo, malo, malo Debería haberlo visto antes, soy tonto Solución curativa, tengo que crearme una Vale, vale, vale Conyectatela Vamos, full de vida Full de vida, aquí está el área de servidores Esto tengo que cerrar Vale Sintonizo la señal Muy bien, este primero Luego este Luego ¿Cuál, cuál, cuál? Este Y luego este Vale, Dreamer Piratea todo lo que puedas Lo he hecho ¿Qué? ¿Qué? Escapa del núcleo de servidores Vale, excelente Muy bien, bravo, Ricardo Te felicito Hijo de tu madre Ahora me dejas aquí con este Bastardo A mi lado Me parece genial Me parece genial, Ricardo Pero este Te va a dar un Yo creo que hago yo acá Está aquí el putito Está aquí el putito Vete, vete, vete Vete De aquí ¿Y ahora dónde tengo que ir? Escapa Pero escapa Significa Muchas rutas Eh, mira, mira, mira Escapa del núcleo del servidor ¿Y por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde tengo que escapar? Fue el de lanzallamas No hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo ¿Cierto? Tengo el lanzallamas Al máximo Pero, pero ¿Para dónde tengo que dirigirme? Hacia allá Mentira Me está ahí Mentira Que tengo que irme para allá A ver Y si voy para allá Si voy a la derecha Y subo Puedo irme a la derecha Y guardar Ahí puedo guardar Vamos, vamos Tengo que llegar a ese punto de guardado A este de acá Venir por acá, por acá Y llegar ahí, vale O por acá ¿Y para la izquierda no hay nada? Para la izquierda No No Está esto para la izquierda Que no me No me No me termina de convencer Vale Despacito Dreamercito Que de momento No hay nada Vamos a ver Que tiene este Le robamos Todo lo que tenía Y nos dirigimos Para allá Y luego A la derecha Vale ¡Qué tensión! Este que tiene Nada Y ahora Y ahora Vale, para allá El problema es que estoy del descubierto No me gusta estar así al descubierto Vale, acá hay un cuerpo Vale, le robamos esas cosas que tenga Ay, como me veía acá el puto Aquí puedo guardar ¿Se supone? Aquí puedo guardar Aquí puedo guardar Vamos, vamos Guarda, guarda, guarda Dreamercito, dreamercito El corazón me palpita Vale, vale, vale Vamos 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 allá Vamos allá Vale Ahora Tengo que darme la vuelta Por ahí Por ahí Muy bien Devolverme Devolverme Tengo que devolverme De exactamente De donde vengo ¿Qué suena? Hola, amigo Para allá es cierto Sí, sí, sí Para allá Vale Despacito Por las piedras Todo es seguro Una vez acá Continuamos Derecho Para abajo Sí, yo soy muy inseguro Dale, derecho, derecho Todo derecho Todo derecho A full A full Derechito A full Vale, vale, vale De momento Está todo genial Todo genial Me gusta 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 ¿En serio? ¿Toma el ascensor Hasta los laboratorios De Gemini Si te sigue Hasta ahí Podremos Atraparlo Vale Vale, este me sigue Coge el ascensor Hasta Gemini ExploPlanet Solutions Ahí está Es para allá Es para allá No, no es para acá No, no es para acá No, no es para acá No es para acá No es para acá Me equivoqué Es por el otro lado Fuck Vamos a ver si nos dejamos algo acá No, no es para acá Sé que viene Sé que viene detrás mío Por arriba Por la tubería Por abajo Por donde Sea Pero este me sigue Y tengo que llevarlo Para que lo atrapen otra vez Porque Al yo quedar atrapada Tuvieron que abrir otra vez Todas las puertas Y en eso El alien escapó otra vez Ábrete Chu, chu, chu Vamos Ahora el dilema Es para arriba O para abajo Para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Trimercito Espero sea el camino correcto este Ábrete, ábrete Sésamo Vale, vale Este es el camino correcto Tengo que ir por aquí Estoy cerca Estoy cerquita Mierda, le No sé Estos son malos ¡Son malos! Alguien no escuche Estos disparos ¡No! ¡Alguien! Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Alguiencito Uy, aliencito Niño De mi corazón ¿Por qué me haces esto? Compañero ¿Por qué me haces esto? Compadre Chu, chu, chu Zombie de aquí Va, zombie Vale Escapamos Muy bien Escapamos ¿Es para allá o...? Sí Este es tonto Este me quería a mí encerrado Ahora que me doy cuenta De verdad Preferiría Encerrarme junto con el alien El muy Bastardo Es que es un bastardo Yo lo mato Yo lo mato Yo lo mato Es en serio No me han visto eso A ver Se analizan un poco Pero por qué se abre Esa A ver ¿Qué tengo para usar? Bomba Bomba de humo Emisor de sonido No, la bomba La granada Cegadora Y si hago una cegadora Vale Voy a hacer la cegadora Cosa de tirarla Y buscar un lugar Para esconderme Toma Síguense ¡Ah! ¡Ah! Porque me tenía que aparecer Por adelante Porque si antes me había llegado Por atrás Antes me venía por atrás Y ahora me vino por adelante No me lo puedo creer Aliencito putito Esa parte No sé cómo la voy a hacer Chicos No sé cómo voy a llegar ahí No sé qué hacer Cuando llegue ahí A ver Vamos a analizar la situación Tranquilamente Ay, lo siento Vale Vamos Estoy transpirando Es que hace tanta calor Y con los nervios Me encima de esto Sí, sí Lo dejó escapar Para salvarme en la vida La vida humana Es importante Tonto Este no entiende Y si me voy por otro lado Y si me voy por abajo Y si me voy por abajo Pero vamos a tomar otro camino Ya que no No, por acá sé que no es Y acá No, me estoy yendo lejos No es para acá Es arriba Definitivamente arriba Tengo que escoger ese camino Ay, ya lo siento Ya lo siento Ya lo siento Al tontito ¿Y eso? ¿Basura espacial? Basura espacial Aquí es donde Mi mundo Se acaba Ya Estoy acá adentro Ahora ¿Qué hago? Y si tiro una bomba de humo Aquí Y me escondo A ver, a ver, a ver, a ver Yo no fui, yo no fui a lane Yo no fui Pero, a alguien Es que aparecí justo detrás mío Me voy por allá Aparece por allá Me quedo donde estoy Aparece atrás Me vengo atrás de las cajas Aparece por atrás de las cajas Es que no puedo esconderme En ningún lado Ah Que rabia Cuarto intento Primero El primero fue normal El segundo fue cuando la cagué El tercero fue este Cuarto intento Vamos La cuarta La cuarta es la vencida De men Mentira A ver Si lo Esta La vuelta de la esquina Donde tengo que ir A la vuelta de la esquina Y si no los mato Y corro Servirá hacer eso ¿O no? No lo sé No lo sé Vale, 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 vale Muy bien Esto ya me lo sé Anulación manual Tip No La La cerré Vale, ábrete Este es amor Muy bien Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé I know I know I know that Pero que nada Si no me viste Bomba de humo A ver Y si me voy Por ahí No Cuidado Adiós Putitos Soy un pro player Soy un pro player Ah, era tan simple como eso Tan simple como eso Y yo complicándome la vida En tonteras Ay, no sé cómo lo sé Había algo ahí Que no recogí Pero ojalá no haya tenido Nada importante O si no La habré cagado Pero vamos Al menos pasamos a esta parte Que ya llevamos Tres veces muriendo Lo hemos superado Vale Así da gusto continuar Estoy en Gemini Wings Necesitamos poner en marcha Esa instalación Tienes que subir En un ascensor de carga Pero no funciona Desde que Sigson Retiró los fondos A Gemini Y ahora entonces Restablece el acceso A distribución Y eso está exactamente No me sale Y ni siquiera puedo Cargar partida Y hay cositas Para esconderse acá Y eso no gusta ¿Y esto? Poca potencia Poca potencia What the fuck Vale Uh Vamos Vamos Bingo Estaba buscando esto Estaba buscando Que no me sale En el mapa Vale ¿Y eso? Tower link Por lo menos Yo sé que por acá No puedo ir Por allá tampoco Por acá tampoco Vale Voy a ver ¿Dónde está la tipa esta? ¿La conozco O no la conozco? Vale Primero vamos a abrir esto Todo al máximo Muy bien ¿Y esta quién es? Es una tipa cualquiera Vaya que si lo es Compañera Vaya que si lo es ¿Me sale a donde Tengo que ir? No Buscaremos la forma Vale No haré ruido Y me iré A buscar esa cosa Del sintético Acá sé que no hay nada Poca potencia Me voy a meter A restablecer la corriente Me cago en No estoy haciendo ruido No hago ruido Yo no fui Yo no fui Vale mapa Actualizamos el mapa Tengo que llegar ahí Vale Vale No es tan lejos No es tan lejos No es tan complicado Si hablamos luego Porque ahora estoy con un alien En el culo Y no puedo hablar Y viene justo por ahí Como se abre esa puerta Estoy muerto Está arriba Está arriba Está justo arriba Si no hago ruido Estaré a salvo 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 Me puedo esconder ahí Vale No estoy haciendo ruido Ah Voy despacito Tranquilito Veo que hay acá Vale Recojo todo lo necesario Oh que tensión Ay Me cago en No 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 Me tiene detectado No 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 Vete a la mierda No Estoy muerto Porque sonó Esa mierda No la escuché Oh Y eso que me pasó Por delante Eres grande No me ves Yo estoy abajito Tú eres grande No me ves Yo estoy abajito Oh Dios mío No respire No haga nada Vale Abro esto Recojo Recojo lo necesario Y tengo que Ir para allá Pero no puedo Ay amigo Tengo que ir para allá Y este me tiene que dejarle pasar Déjame pasar Me cago en Estoy muerto Y como voy a pasar esta parte ¿Se fue? Vale Se fue Mentira Vale Se fue Ahora sí Ahora sí se fue Sabemos que se fue Eso está para allá Enfocando para allá Yo me vengo con cuidado Para acá Vale Sordador Has potenciado Vale Lo potencié Lo potencié Entonces Me puedo Usar el soldador de plasma ¿Puedo ir para allá? Pero también Puedo ir para el otro lado ¿Y eso? Reprogramador de acceso Voy a cortar esta cámara Al tiro Señal de la cámara Sistema Sistema inestable Sistema inestable Desactivado Vale Saqué la cámara Y acá no puedo pasar Usar soldador de plasma Vale Si puedo Si puedo Y entonces para allá ¿Qué es lo que hay? Vale Voy para acá Primero al objetivo principal Porque Si la sis cortita Puede sobrevivir Amanda Vale Tiramos Hola Me parece bien Busco acá Jeringa Vale Excelente Lo logramos Lo logramos Chicos Lo logramos Con paciencia Todo es posible Voy a ver Que hay acá Terminar el acceso ¿Y ese grito? ¿Y eso? ¿Este? Este es tonto Este 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 La porra La porra La porra La porra La porra Pero dale con la porra Estoy muerto Alien Alien Mátalo A mi no Alien Sinto A mi no No Guay 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 Último intento Chicos ¿Y acá ¿Y acá dónde estoy? Ah vale Estoy tan lejos Tengo que No sé Me perdí Para acá ¿Era cierto? Sí Vale Para acá Para acá Ya lo sé Ya lo sé Ya sé cuál es el sintético Ya sé lo que tengo que hacer Me voy por atrás Sigson Lleva años Intentando vender Este sitio También se va a stopar Nadie ha picado Pero sigue manteniendo La seguridad Sí Sí Hablamos luego Que estoy ocupado Amigo ¿Dónde está la cámara? Más adelante ¿Cierto? Aquí puedo recoger esto Busco acá todas las cosas Busco acá cosillas No hay nada Creo que La cámara estaba por ahí Sí Exactamente ahí Si se va para allá Me puedo venir por acá Tranquilamente Pescar el Esta cosa de plasma Muy bien Robarle al tipo este Desactivar la cámara De seguridad Todo silenciosamente Sigilosamente Tranquilo Vale Desactivó la cámara Eso ya no es un problema Para mí Y uso acá Esta cosa de plasma Vale No por el otro lado Porque estoy de frente Y soy muy tonto Yo pensé que era amigo Yo pensé que era amigo Es que parecía amigo Yo juraba que era amigo mío Pero parece que no Y sentía los gritos de una mujer Y era yo A la mandita replay Para variar Vale Tiramos de la palanca Apretamos este Y la S Muy bien Ahora ¿Dónde estoy? Aquí puedo recoger esto Si Censor al máximo Muy bien Aquí me puedo esconder Aquí puedo recoger otra cosa ¿O no? O activar algo Ah vale Aquí puedo recoger algo Detonador al máximo Esto Terminal de acceso Vamos a ocuparlo A ver Error ahí Financiando ojito Un sistema de mantenimiento Audio error Solución Prueba de mantenimiento requerida En el sector C12 Recibida y confirmada Un androide de servicio Va hacia allá Vale Llevo entonces El androide para allá Ah Ok Y así sale el androide De donde estaba Madre Vale Ahora me voy yo Para donde estaba El androide Eso supone o no Vale 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 Lo rodeo Vale No hay ni un alien Por acá de momento Tengo que activar eso Del control de ahí Si Si Tengo que hacer eso Voy a darme la vuelta Por acá No sé si será con tiempo Eso No sé si el androide Que tiene harto rato allá Ay Vale Terminal de acceso Vamos 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 Mandita Vamos Mandita Error Restabilidad Compartida Error Audio error Sistema Sistema de distribución Vale 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 Y ahora Sala de descontaminación Sala de descontaminación Tengo que ir para allá Y para allá Excelente Me parece correcto Por acá no puedo salir Sí, 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 sí Puedo salir Pero está el alien ahí Y estoy muertito Uh, me puedo esconder Abajo de esta cosa Y chicos Voy a dejar el episodio hasta acá Tengo que ir hacia Los dos lados Voy a seguir grabando De corrido Así que No voy a buscar Punto de control De guardado Así que Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Si les ha gustado Ya saben Denle like Compartir Ah, antes que se me olvide Tengo los saludos Pendientes Aquí los tengo anotaditos Llegó el otro No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Dónde voy a dejar el episodio? Vale Tengo los saluditos aquí Estoy Vale Tengo que entonces Pero no tirir la gala para afuera Tengo que activar El disyuntor Del laboratorio de análisis Y activar el disyuntor De la sala de descontaminación Y de estos dos puntos Yo estoy aquí Y tengo que Bordear Bordear esta parte O no Salir directamente por ahí Devolverme primero a este Luego voy a ir a este Y eso lo vamos a hacer Ahora mismo Pero ustedes lo van a ver En un episodio diferente Un saludo gigante Y gracias por compartir Mis videos En Facebook Ya sea en Twitter O en Google más O en otras redes A Mr. XT Un saludo para ti Mr. XT Me da risa un poco A The Evilcraft También que ha compartido Mis videos últimamente Un saludo para ti Grande compadre A Thomas Livon Que creo que es Tiene otro nombre En YouTube Creo que sí En Facebook Bueno en Facebook Es Thomas Livon Ahí ha compartido mi video A Sauri nuevamente Un saludo para ti compadre Que siempre está ahí presente Un saludo también Para Fabián Castro Que comenta mis videos Especialmente lo de Minecraft Si se nota que le gustan a él A Sergio Z A Luis Gabriel Estrada Que fue uno de los últimos En compartir mi video Un saludo para ti Luis Que no sabías como se hacía Y creo que ojalá Lo hayas podido arreglar El tema de Facebook Y todo eso A Carolina nuevamente Un besazo para ti Carolina Porque te veo en Twitter Y en Facebook También que comparte mi video Y estás siempre atenta Para ti también Biggie Un besazo gigante Y que más se me queda Sergio Fabián Luis Historia de Sauri Ah Sauri Que ya creo que lo nombré Un saludo gigante Para todos ellos Y muchas gracias de corazón En serio se agradecen No saben cuán agradecido estoy Saludo para todos Y nos vemos mañana Chao chao